Fue durante la madrugada del sábado en este lugar donde se desarrollaba una fiesta de cumpleaños a las que acudieron un número importante de jóvenes. Cuando esto transcurría, un joven de 18 años fue apuñalado. Lo trasladaron hasta el dispensario S24 del Alberdi, donde fue atendido y finalmente falleció. Producto de este incidente que terminó con la vida de este joven de 18 años, detuvieron a un menor de 16 años que fue trasladado a Córdoba y que se encuentra a disposición de la justicia. La policía ha confirmado que el joven asesinado, además, era un joven a quien estaban buscando desde hace 25 días. Lo acusan de haber participado de la balacera que se perpetró en el barrio del IPB del barrio Alberdi y que terminó con un joven gravemente herido. No, yo hice una fiesta familiar festejando en 2019, los cumplí el mismo viernes. Y no sé, vinieron mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi papá, mi sobrino. Y pasó lo que pasó, pero eso fue acá afuera. Supuestamente que fue acá afuera. Yo no vi nada de lo que fue lo que pasó. Él entró con mi hermana adentro, no sé, pero yo no vi. Cuando decís él entró, ¿te referís a Agustín Oviedo? Sí. ¿Hay una relación de parentesco con Agustín? Es mi primo. ¿Tu primo? Sí. Mi familia y mis amigas, mis amigos, nada más. ¿Pero en ningún momento habían convocado, digamos, a través de las redes sociales? No, nada. Porque era una torta y bailábamos y tomábamos nosotros. Claro, yo no invité a otra gente de afuera. O sea, no era una fiesta clandestina, como se dice. Era una fiesta familiar con mis amigos. Magali, las personas que o quién hirió a tu primo, a Agustín Oviedo, ¿vino hasta este lugar a buscarlo? ¿Qué sabes al respecto? No, eso no sé. Porque no sé si le pegaron acá o allá, no sé. Si él llegó acá herido, sí sé que llegó acá herido, pero no sé cómo fue. Estamos en Pasaje Baez, al 1400 de Barrio Olverde. Y en esta vivienda de la dirección mencionada es donde el viernes por la noche, primeras horas del sábado, se desarrolló una reunión familiar a la que inicialmente asistió Agustín Oviedo. Posteriormente se retiró del lugar y cuando retornó, ya retornó con las heridas que posteriormente le provocaron su deceso. Cabe señalar que los propios asistentes a esta reunión familiar se encargaron en una motocicleta de baja cilindrada de trasladar al joven hasta la S24 de Barrio Olverde, donde allí se constató su deceso. Cabe señalar que este joven de 18 años tenía pedido de captura, ya que estaba imputado de tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en contra de otro joven que resultó baleado en el IPB de Barrio Olverde. ¿Sabe usted, como padre de Magalí, qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué versión tienen? Me despierta ella, ella me despierta como a las tres y media, cuatro, me despierta nada más. Nada más lo único que hice yo me despertaron, que decía el chico ya lo llevaban. Pero uno dicen que acá, otro allá, lo único que me ha hecho sangre grande que había era ahí. ¿Ahí mismo quedó el arma utilizada para herirlo? No. El arma después vino la policía, encontró a ella, lo haría el árbol a aquel por ahí, al otro día que vino. Nosotros me cansamos de buscar por acá, le digo, habrá algún arma. Si nadie sabe si le habían pegado un tiro, le habían pegado una puñalada, no sabe nadie. Pero no... No, no, yo estaba durmiendo cuando me despierto mi hija. Ya me entiendo, te lo comento lo que dicen ellos. No, la novia se fue en otra moto y a él no había nadie que lo llevar y justo vino la amiga y dijo, lo llevamos nosotras. Lo subieron en la moto, se subió otra chica atrás y la novia sale en la otra moto y lo llevaron. Y el rato, ahora han pasado los 10 minutos, avisaron que ella había fallecido. No, y nada más. Pero fue trasladado en una motocicleta. En una motocicleta, sí. ¿A todo eso la policía ya había llegado al lugar o todavía no? No. No, no llegó la policía. No, nunca. No vino en ningún momento, vino el otro día de la mañana. Vino el otro día de la mañana. Agustín Oviedo tenía 18 años y vivía junto a su madre en una casa del pasaje Gallo. En este lugar fue donde horas después de producidas las heridas mortales que motivaron el deceso de este joven, la policía encontró el arma blanca supuestamente utilizada para provocar estas lesiones. Y aquí, al costado de este árbol, es donde habría secuestrado un arma blanca tipo cuchilla de carnicero que fue desde luego secuestrado por la policía y ahora forma parte de los elementos que permitirán seguramente esclarecer los hechos ocurridos en este lugar. Recordemos que por la muerte de este joven hay dos detenidos, entre ellos un menor de 16 años. Yo soy la abuela de Agustín. ¿Cómo era Agustín? Ay, conmigo era un amor. Pero bueno, Dios se lo llevó. Yo no he sentido nada, usted sabe que estaba durmiendo y no sentí nada, nada, nada. Y en la noche cierro el portón, nada más, pero... Estaba con mi nieta, pero acá durmiendo porque sola me caigo, ahí al baño, para todo. Bueno, nada más. ¿Escuchó algún ruido, algún grito? No, nada. Nada, nada, ni un ruido, ni un... Nada, nada, yo no voy a decir que he sentido algo porque miento, no. ¿Él venía habitualmente a visitarla? Sí, todos los días. Todos los días venía para acá él. Todos los días venía. Y él, yo siempre le daba una monedita, una platita, pero nada más. Otra cosa no. ¡Gracias!